Vamos a escuchar el tema que nos trae Fulvio Uriña. Adelante Fulvio, buenos días. ...quiten eso, ¿qué es lo que pasa? Vámonos, vámonos al tema y que fue. Pero que hay fotos y yo se le envía el control y nada, nada, nada. Bueno, señores, atención a los productores de cacao. Atención a los productores en general, aquellos que tienen tierras baldías. Hoy vamos a tratar el tema de la burbuja del precio del cacao. Señores, cuánta cosa. Me dicen que están con el grito al cielo. Ay, 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 ay. Yo tengo aquí unos cálculos. Cuando me hubieran estado gritando de alegría. De alegría. Porque 24 mil o 21 mil, está muy bueno. Yo envié a producción algo ahí que quiero que lo vean. ¿Pero tú sabes cómo lo contrataron? A 21 mil. No, 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 la otra, la otra foto, donde aparece, no, la otra foto, donde aparece un joven ahí, en las plantaciones de cacao. Ahí, ahí. Ahí está ese joven dentro de las labores del cacao. Después que el cacao, después que el cacao se pica, entonces hay que sacarle el corazón, hay que trabajarlo para luego medirlo. En las famosas cubetas. Descorazonarlo, se llama. Descorazonarlo. Es un nombre medio, medio fuerte. Y todo eso, son productos que se pueden usar para muchas cosas. Bien, vámonos inmediatamente al precio, señores. La primera imagen, donde aparece el cacao ahí. Donde aparece el cacao. Esa imagen, esa imagen. El cacao se convierte en un lujo. Su precio se dispara a 7 mil por tonelada y rompe máximos históricos. Eso era en enero. Eso fue en enero. Luego, pasemos a la otra parte que me interesa también. Lo que sucedió un mes después, básicamente. 10 mil veces. No, no, esa es la última. Vámonos a la anterior a esa. A la anterior a esa. La anterior, la anterior a esa. Ya. Ah, ok, ok, ok. Ahí tenemos, ya en, a principio de marzo, que aparece el precio del cacao a 9 mil, a 9 mil 167 dólares la tonelada. Estamos hablando de una tonelada de 22 quintales. Estamos, eh, que son mil kilos. Estamos hablando en precio de bolsa, en precio internacional. Que ha sucedido con esta burbuja. Vamos, entonces, al último precio, que es el precio que hubo, que hubo el 26. Hoy, 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 hoy estamos a cómo? A 27, no lo estamos hoy. El precio que hubo ayer, el precio de ayer, la, la otra imagen, la otra imagen, la otra imagen, ese. Miren eso. A 10 mil. A 10 mil 20. Y ya hoy amaneció a 10 mil 80. Se evidencia que hay una burbuja especulativa en la bolsa de valores con esto. Entonces, antes de decir a qué se debe eso y qué podemos esperar, vámonos a lo siguiente. 10 mil 20 dólares actualmente. Eso implica un crecimiento en un año en el precio de 371% del precio del cacao. Y cuando usted toma esos 10 mil 20 dólares y lo multiplica por 59, que es la tasa, usted va a encontrar que una tonelada de cacao cuesta en el mercado de bolsa de valores 591 mil 180 pesos. Cuando usted lo divide en 22 quintales, sale cada quintal en precio de bolsa de valores 26 mil 872 pesos. Pero, ¿qué sucede? Hay una media, un promedio que una mazorca de cacao tiene 45 grano. Y hay un promedio que de cacao bueno, mil mazorcas es un quintal. Entonces, yo me tomé el oficio de 26 mil 872 pesos, dividirlo entre mil mazorcas. Cada mazorca está saliendo en 26.87 pesos. Y cuando usted la divide entre los 45 granos promedio, cada grano de cacao está saliendo en 59 centavos de pesos. 59 cheles. Dos granos, un peso con 20 centavos. Dos granos de cacao en bolsa de valores. Mira, yo por eso decía el día pasado que hubo una noticia, vimos una noticia en la que productores de cacao se estaban quejando de los ladrones. Digo, no van a dejar una mazorca, porque hasta tres mazorcas le va a resultar un negocio. Claro, claro, claro. Eso ya es otra cosa. Entonces, ¿a qué se debe esta burbuja especulativa? Costa de marfil y gana. África tiene el 70% de la producción de cacao del mundo, el 70%. Nosotros aquí producimos, no llegamos casi ni a un 1%, pero es un cacao de superior calidad. Aquel es un cacao típico, un cacao con condiciones no con las características organoléticas que es el cacao de nosotros. Pero bien, en ese país, en ese país, vinieron en esos países grandes inundaciones primero. Luego, grandes sequías. Esto trae como consecuencia este desequilibrio que se le culpa al calentamiento global. Trae un desequilibrio y muchas plagas. Y el 40% de la producción esperada no llega al mercado y no ha llegado al mercado y no va a llegar al mercado. Por eso, los corredores de bolsas andan buscando este producto a futuro y están comprando a futuro. Y ha creado una burbuja especulativa que ha llevado el precio del cacao a máximos históricos nunca antes visto. Otro tema es que una producción de cacao, de frutal o cualquier otro producto, usted mínimo necesita 5 años para recuperarla. Si es que se pone a trabajar en eso, para poderla recuperar, estabilizar y volver. El cacao se da a 70 grados norte, 70 grados sur. Es totalmente tropical. Y las plantas, señores, con el calentamiento global están locas. Los árboles están locos. Por eso, algunos viejos me dicen, ven acá, pero debió de florecer ahora y floreció hace dos meses. O debió de florecer ahora y va a florecer dentro de dos meses. Hay un distorsionamiento. Adaptarse a esos cambios le cuesta también tiempo como especie evolutiva. Por lo tanto, estas condiciones que ahora pasaron en África pueden pasar en otro país para otro cultivo. Y también los expertos en estos temas atestiguan, aseguran que va a pasar lo mismo con el café y que va a pasar lo mismo con los bananos. Con los guineos como nosotros lo conocemos. Mientras tanto, el cacao tiene ese atractivo. Y nosotros como país, bendecido por Dios, que siempre nos trae los frentes fríos, los vientos alicios, las corrientes de los tiempos hurucanados, que nos trae lluvia, nos trae agua. Tenemos cierta bondad, cierta bonanza. Solo que poco espacio de terreno. Pero hay que aprovecharlo en la mejor de los casos. Este caso de cacao, de acuerdo a los expertos, es posible que esta burbuja especulativa se estabilice un poco hacia abajo, pero que dure en el tiempo más de cinco años. Un buen momento para los productores de cacao. Y yo espero que pase lo mismo con el café, porque no es que no quiero café, sino que quiero mejores condiciones para los productores, para que me llenen las montañas de árboles con café. Y así podemos tener lo más seguro, que es el agua, la producción de oxígeno, la captura de carbono. En fin, el precio del cacao, señores, ha llegado a máximos históricos. Y nosotros, como el presidente lo declaró, un cultivo especial de alta importancia para la República Dominicana, por ser protector de toda la cuenca media de las principales fuentes acuíferas. Julio, pero el cosa más que te interrumpa, pero ¿qué pasa entonces con los productores? Que contrataron, hicieron una contrata, normalmente en los campos se utiliza eso, que se contrata anterior a la cosecha. Y entonces, en el caso de muchos productores, contrataron a 7 mil, 6 mil, 7 y 8 mil pesos. Entonces ahora el precio se ha duplicado. Ya no quieren entregar y los importadores no quieren pagar. Entonces resulta que los trabajadores ya no cobran lo que cobraban, porque como saben que el cacao está más caro, la tumba, la cosecha del cacao, a nivel laboral se ha puesto mucho más cara. Sí, ya ahí entra la relación de contrato, empresa-cliente, cliente-empresa. Y recuerden, estos son precios a bolsa de valores, no precios aquí. Aquí los precios no pueden andar más de 20, 21 mil pesos quintal. Pero es lo que tú dices, cuando hay un contrato, hay que ahorrar la palabra. Si el contrato no estipula una cláusula, que tome en cuenta eso, pues, yo creo que hay que ahorrar la palabra. O sea, que el que compró a 7 mil pesos, el que contrató a 7 mil pesos, la empresa que contrató, se estaría ganando ahí un mineral. Un mineral. Más del 50 mil. Estamos hablando de 13 mil por quintal. Gracias, Fulvio. Muchas gracias por ese comentario y toda la carga informativa que trae. Gracias, Fulvio.